Señor productor Vamos a escribir un correo Quejándonos con la señora PSY, mucho Gamna en style Pero Que no se pase de lista conmigo Que no se pase de lista conmigo Porque le jalo la peluca Yo, así escríbale Señora PSY Dice la Shiro de Shiro no Yume Que con ella no, que con ella no Ella no se anda con mamadas Ella jala pelucas, jala pelucas y da de Taconazos, así escríbale, ahorita me Ahorita ya que aquí Le cancela el audio a esto Y usted escribe aquí la correo Y lo envía, así, así Así lo envía, y si te dice Por qué estamos enojados, les dices, no se vale Es una gatada, es una falta de Respeto, pasaste enfrente de La Shiro no Yume y le hiciste, así Le dices, así le dices a la vieja Ya no mando Ay, por qué está grabando eso, cortale Qué necesidad es que la gente se entere que estoy Hablando con una tentejada Adiós, ha sido chingus ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con mi, la Shiro de Shiro no Yume Hay video unboxing nuevo Porque si tú me sigues en mis redes sociales Sabrás que en esta semana me llegó El harto producto de la K-pop Oye, antes que nada quiero decirte Que sí, el título de este video Es clickbait Porque necesito recuperar lo que invertí en esto Que me llegó, hermanos Entonces seguramente le puse un título Muy clickbait No me gasté La cantidad que puse en el título Obviamente no estoy tan tarada Pero sí, 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 le gasté mis ahorritos Me pedí algunos álbumes de K-pop Ustedes saben que soy súper fan de la chonga Soy súper fan de la giona Y también yo no quería pedir el álbum de los BTS La nueva versión de B Pero pues al final de cuentas Terminé sucumbiendo Ya me llegó, hermanos Aquí lo tengo Ustedes dirán ¿Por qué tienes otra cajota más grande? Hermana Esto es pura estrategia Obviamente pues para hacer la miniatura Y de que Esta caja es una caja de Amazon Que no tiene nada ahorita Bueno, sí tiene Tiene cosas como de que Del fondo Pero es para que se vea impactante Ahí en la cámara Para que ustedes digan Esta vieja se gastó el dineral Pero realmente esta caja está vacía Los álbumes vienen en esta caja Que me llegaron hace un par de días Todavía no me llegan los álbumes de Rose Que pedí a través de YG Select Porque pues ya sabemos que mi comadre YG Select Es lenta, lenteja Que de hecho estos álbumes también los pedí Desde como finales De enero Principios de febrero más o menos Y me llegaron la semana pasada Entonces ya saben que el envío Desde las Coreas Es bastante tardado Esta acá Creo que si se ve ahí en esa cámara Si no de todos modos Ya saben que yo acá Les voy a poner a otra cámara Porque en este canal hay producción Y se graba a dos cámaras Ahora sí hermana Espérame Vamos a mover la micrófona tantito Ay es que espérame Porque si lo pongo acá No va a grabar esa cámara Espérame Quiero ver que esté grabando esa cámara Espérame Entonces pues nada Vamos a echarle de que El gran tijerazo Viene bien protegido esto la verdad Porque te voy a mentir Ahora estos álbumes Los pedí en una tienda De aquí de México El servicio fue muy bueno No me puedo quejar Estos sí No los compré en Amazon Porque Amazon No los tenía disponibles Dos de los álbumes Que compré Sí estaban disponibles en Amazon Pero estaban muy muy caros A ver se los voy a poner así Para que ustedes los vean primero Ay es que no me enfoca Ahí está Tras hermana Tras Ok Ay nada más vienen dos ¿Cómo? No, 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 no Si yo compré tres A ver espérense Porque nada más llegaron dos Aquí viene uno Ah no Aquí vienen dos Aquí vienen dos juntos Ay con razón Y aquí Aquí vienen los posters Hermana Pero ya vi de qué son estos dos Es Vamos a sacar primero Este Vamos a sacar primero el chiquito Que ya vi cuál es Tras hermana El álbum de la gran Hyona Abno cool hermana Ahí No sé si se esté viendo Está bien bonito Este álbum es como Como si fuera un diario Este álbum viene como si fuera un diario Es como una libreta Ay está muy mono eh La Hyona se ve perrísima Aquí hermanas Vamos con el otro Aquí viene el otro Ay Ay Este Es Cerencia De Shunga La gran creencia Así viene Recordemos que Cerencia de Shunga Es Un álbumzote Porque trae como 21 canciones Y tengo mucha curiosidad De saber como viene este álbum Viene en una caja Parece caja de pizza No te voy a mentir Parece caja de pizza Pero está Increíble Este también se va a ver divino Ahí así Estoy viviendo la fantasía Acá atrás viene de que Una foto de la Shunga Traerá cuatro discos diferentes No creo verdad Como abrí primero El de Hyona Vamos a abrirlo hermanos Ay parece un diario Es que esto es como de silicón A ver Ahorita me acerco Ay para que esto es lo bueno Viene bien pegado esto Es como de esas carpetas En la que meten Los credenciales El acta de nacimiento La curve Haz de cuenta eso Ay como que se pega Ay no me digas que no sale No sale Ahí está ya salió Este es como Ay sabes a que huele Aquí en México Forramos los libros Con este tipo de Este es como de ese plástico Para forrar libros Que huele rico Ay hermanos huele bien rico La verdad es que me encanta Está aquí Lo voy a abrir Trae como un brochecito Lo primero que sale Es el disco Ahora siento que esto viene Ay esto Es que el disco se Ay El disco viene bien pegado A esta cosa Es que como Les digo que es como De ese plástico De Ay no viene bien pegado Ahí ustedes creen Pination Muy bonita Tu funda y todo Pero tu disco se pega Eh Tu disco se queda aquí Porque como esta cosa Es de ese plástico No autoadherible Es de ese plástico Que si suda O sea Se pega Entonces yo creo Que esto viene bien pegado Yo no sé como lo voy a sacar Ay no Ay no se puede sacar Miren estoy echándole la fuerza Y no se puede sacar Bueno ahorita lo intentaré sacar A ver Ah ok ok Vamos a sacar el photobook Para poder sacar el álbum Yo creo que va a ser más fácil Así No Ay no 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 puede ser No Puede ser Ay, ok Ok Me tranquilizo, serena, morena Tranquila, no te sulfures, no te pongas loca El disco viene roto Ok, proceso lo que acabo de ver El disco viene roto Y no lo rompí yo, porque, hermanas No, lo estoy jalando, no No, no, ya venía roto Porque no trot, o sea, ay no Ay, que coraje Aquí la estoy enfocando Aquí la estoy enfocando Ahí está A ver Ahí está, miren O sea, miren la suavidad con la que Viene, no hombre, no hombre No, miren No me hagas esto, ay no Ay no, estoy bien enojada Estoy bien, bien encorajinada Miren, ya vieron Ya vieron como se hace aquí una rajadura Viene roto el álbum O sea, yo creí que era broma esto De que estoy salada con los álbumes Porque el de Blackpink me llegó roto El otro que compré también se desconchinfla Y ahora este El disco No hombre, no Y esto viene rajado de que No hombre, viene bien rajado Ni siquiera es como que le puedas poner el diurex ahí Eso ya no lo va a tocar Y yo quería probar el chingado álbum No mames No sé culpa de quién pudo haber sido esto No sé si de la paquetería Lo enviaron así No fue mía porque ahorita que yo lo estaba jalando Ni así se puede sacar, eh Miren, o sea, no se puede sacar para nada Y lo estaba yo jalando de que así, de la puntita Y esto viene tronado de que lo hicieron así Así pues de que así Lo agarraron y seguramente en el embalaje o algo así Se tronó, se desconchifló Y por eso es que se rompió No es porque se haya jalado Porque si se hubiera roto, porque yo lo hubiera jalado Se hubiera roto de aquí donde yo lo jalé Y yo de aquí ¿Saben dónde está justamente roto? ¿Saben qué siento que fue lo que pasó? Está roto justamente donde está este brochecito Este broche, aquí, a ver Aquí trae este brochecito Que es el con el que se cierra esto Justamente donde hace click Es donde está roto, miren Miren, ya vieron Justamente en ese tramo Seguramente al cerrarlo Le hicieron mucha fuerza Así Y por eso es que se tronó ¿Y tú qué digas? ¿Barato me costó este álbum? No, de hecho el álbum de G1 fue el más caro Ay, no Estoy bien encorajinado, hermanas Bien, bien encorajinado De verdad Siempre me pasa a mí Ay, no Y ahora ni se puede sacar No se va a poder reproducir O sea, no Señor productor No hay forma en la que esto se pueda reproducir Ay, no Pues de todos modos No lo voy a Ay Y ahora no sé ni siquiera Si puedo reclamar en la tienda donde lo compré Miren, no es por la fuerza que yo le hice Porque miren cómo lo estoy jalando Y no se ha tronado nada Esto ya venía rotísimo Y ni se puede sacar, eh Ni se puede Ay, sigue pegado Bueno, vamos a ver el photobook Y las photocards Ay, trae un póster Bueno, o sea Ya estoy contenta otra vez Trae un póster De la G1 Ay, cállate la boca Lo primero que Ay, cállate la boca Ay, cállate Ay Es un póster Sote de la G1 ¿Cómo la ves? Ay, no Mira este póster de G1 Ay Qué emoción No tengo ningún póster de G1 Ay, tras hermana Hasta me están dando ganas de pegarlo aquí así Tras Para que quede mi comadre en todo lo que da Ay, no Ay, está bien bonito el póster Lo amé Lo amé Lo amé Lo amé Lo amé Lo amé Como no tienes una idea Ahora viene, eh Vienen unos stickers Te los voy a ir enseñando Me salieron estas dos photocards Vienen estos stickers Luego vienen otros stickers Estos son como para ponerlos Supongo yo que Por ejemplo, aquí está mi computadora De que se lo ponga yo a mi computation Y ahora sí, vamos a ver El photobook Dice Hyona Y luego viene I'm not cool Viene la lista de canciones I'm not good Good girl Good girl La Como la imagen de promoción La que estuvimos viendo mucho Vienen los lyrics Ay, que guapa se ve Hyona En esta foto El photobook Viene con mucha foto Muy bonita, eh La primera que a mi me encantó Viene la letra de I'm not cool Los créditos Vienen más fotos De Hyona Ay, todas las fotos Uuuuuh Chica Ay, me encanta Me encanta Me encanta Es Ay, que guapa se ve Y luego viene Show window La letra Y viene esta foto de ella Como de que Cada canción Trae una Una Como de que Un estilo Diferente de fotos Este 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 traje Lo vimos mucho En la promoción Aquí viene la canción De Party Feel Love Con Down Que bonitas fotos Le tomaron a Hyona La verdad O sea Las fotos Están increíbles El photobook Está muy bueno Me gusta Porque tiene como De que Un equilibrio De color Mucho amarillo Mucho azul Mucha cosa tornasol Me encanta Me da mucha fantasía Mucha jotería Este mini álbum La verdad Cristo Rey Ay hasta Con la media Y todo Ay me encanta Muy lolita En este Muy lolita Me encanta Este abrigo De peluche De federica peluche Yo lo quiero Ay está muy bonito Casi se me olvida Que me llegó Roto el Ay no Ya me acordé Otra vez Viene Un calendario Trae un calendario También viene Viene marcado Septiembre Tres días De septiembre 20 21 Y 22 El día de mi cumpleaños También viene marcado A lo mejor Va a sacar algo Viene marcado Y a lo mejor Va a sacar algo Y el 6 Que es la fecha De su cumpleaños También viene marcada O son las fechas O saben que Creo que son las fechas Como importantes De Corea Por eso están marcadas Creo Ahí está el photobook Ese es el gran photobook De mi comadre Heuna La verdad es que Si me quedé muy mal Con esto Quiero sacarlo Para enseñarles Que tan roto viene Pero no lo logro Sacar La verdad Hombre Es que siento Que si lo sigo Haciendo así Se va a romper Todo el disco Y ya no voy a poder Ahí está Allá viene Allá viene Allá viene Allá viene Ay no Es que se va a romper Se va a romper No es que se está rompiendo Ahí está Ay ya lo logré sacar No hombre Ay no Mejor ni lo hubieran sacado No no Ay no Viene bien el rojo Si fue Si fue El esta Esta cosa Esta cosa Donde Donde se 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 abotona Fue la que lo rompió Porque trae la marca De que ahí Fue el impacto Aquí está el impacto Miren Aquí está el impacto Del botón ese De este botón De este botón De este Este es el impacto Por eso es que se rompió Ahí se está reproduciendo Hermanas La primer canción Que es Se reproduce bien Pero a partir De la segunda canción Se adelanta solo Y ya empieza Como de que Entonces Ay no hermanas Mal 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 Con esto Que coraje Ahora Yo creo que ya no lo voy a meter ahí Lo voy a meter aquí Entre el póster Si lo vuelvo a meter Nuevamente Donde viene Se va a volver a pegar Y se puede seguir rompiendo Y la verdad es que Ya no quiero que se rompa Lo voy a meter aquí Dentro del póster El póster viene como Encerado Entonces No se va a rayar Y ya lo voy a dejar ahí Ya no lo voy a meter acá Porque de plano Como me gustó Que esto sea de plástico Porque creo que No había visto yo Nunca un álbum así Me gustó el mini álbum Me gustó el photobook La verdad es que Es muy buen photobook Es uno de mis favoritos De todos los que De los que tengo Entonces Ustedes vieron Como me emocioné Cuando lo saqué Vieron como me emocioné Cuando lo vi Cuando vi el póster El photobook Me encantó Está muy colorido Muy tornasol Trae las photocards Las estampitas Está muy bonito Lo único malo Pues fue Realmente el disco Y ahorita estoy en un modo En el que Ando probando los discos En ese aparato que tengo Porque normalmente Los discos Nunca los pruebo Entonces De los álbumes Que tengo ahí Nunca los había probado Hasta que me llegó El de Twice Fue que ya empezamos Fue que ya empezamos A probarlo Por eso es que Ahorita que Que vi el disco Roto Y dije Ay no Y porque además Pues lo estoy comprando Y les digo Este Este de los que compré Fue No sé si Si fue el segundo Más caro En esta parte Voy a abrir Querencia De mi comadre Shonha Recordemos que Querencia Es el primer Full álbum De Shonha Que está dividido En cuatro partes Que trae 21 canciones Y que La verdad La verdad Es el que más Me emociona Abrir Ya sé Como es el arte Ya vimos las fotografías Pero no he visto Nada del photobook No he visto Nada de lo que contiene Este Este álbum Entonces pues Ahí está Se me hace muy interesante Porque nunca había visto Un álbum Así como este Aquí dice The first studio Álbum Shonha En la portada Trae el lado A Y pues bueno Trae la lista De canciones Lo que voy a hacer Es que Voy a tratar De guardar Este plastiquito Porque Este plastiquito Hace paro Y porque ya me di cuenta Que la caja Es de De cartón Y este cartón Se ensucia Muy fácilmente Entonces Justamente Para volverlo a guardar Voy a guardar Toda la caja Ahí está Hermanos Ahí está El gran Unboxing Así Y si es como Cajita de pizza La verdad Ahora quiero ver De donde se abre Y como se abre Ok Porque no quiero chingarlo Ah esto se abre así Ok Se abre así Y viene Uy Cristo rey A ver Viene una portada Ay no Ay ya la vi Ya la vi Ya lo vi Ay hermanos Ya lo vi Ok ya ok Viene Una primer foto De Shonha Y en el lado De acá El álbum Te recibe así Ustedes ya lo vieron acá Te recibe con esto Que dice Querencia Pero si tú lo volteas Viene Una foto de Shonha Con mucha joyería Con mucha piedrería Muy bling bling Ay me encantó Me encantó Y luego Viene El álbum Ok El álbum viene En un sobre Que dice Querencia Y ok Vamos a A sacarlo Sabe Acá se me figura Como de esos programas Para la PC Y viene así El álbum Viene serigrafiado Aquí se los voy a poner Para que ustedes Lo vean también Viene serigrafiado No trae la La carita De mi comadre Shonha Y viene El photobook Que el photobook Ay cristo Rey Ay que bárbara Que bruta El photobook Parece Directorio de teléfono Parece enciclopedia Esto Ay que bonito Está Ay lo amo Ay se me está saliendo La photocard No ahorita No no se salgan todavía Ahorita Ahorita se salen Miren Es así Hermanas Está gruesos Y gruesosísimo Del lado De la portada Viene así Y de la contraportada Viene así Saben que parece Una revista de moda Una revista De moda Porque hasta El código de barras Y todo Entonces pues bueno Ustedes lo están viendo acá Miren lo grueso que está The first studio album Shonha Querencia Y vamos a empezar a verlo Ok Viene Ok viene esto Que es El Pues como toda la explicación De el álbum Creo yo Viene en coreano No se que es Dice aquí review Entonces Supongo que es Como lo que significa Para ella Cada una de las canciones Porque algo así Había yo leído Que ella había explicado Cada canción Entonces bueno Viene eso Y luego dice Shonha The first studio Querencia Querencia Y bueno Viene Vemos que se repite Casi lo mismo De la portada Ay Ok Creo que para cada lado Viene un estilo Diferente De Ay Oigan Esto si es muy revista Muy revista De moda Me encanta Lo único Que no soy tan fan Es esta línea amarilla Que trae en medio Como que No se Se ve raro No soy muy fan De eso Pero De ahí en fuera Ay mira Y trae relieve Trae relieve La La Ay como les explico La sensación Que me da Este Fotobook Es estar viendo Una revista De modas Un catálogo De modas Aquí vienen Las tres Fotocards Me salió No son cuatro Fotocards Son cuatro Fotocards No se de cuantas Disponibles Y vienen de que así Hermanas Así O sea Tengo cuatro Cuatro de ellas Cuatro Ay que bonitas están Aquí se las voy a ir poniendo Para que ustedes las vean También Ahí están Ahí están Las cuatro Las cuatro Fotocards La tipografía No me agrada Tanto La tipografía Que utilizaron Como que No es mi favorita Pero Las fotos Están Divinas Las fotos Están Muy Muy divinas Ella se ve bien guapa Ay esto cambia Cambia el estilo De De las páginas Aquí por ejemplo Son páginas Muy revista Pero aquí ya se empiezan Ahorita Miren A ver Aquí Aquí ya estamos En el En otro lado Miren El lado C Aquí ya vamos En el lado C Y aquí En este lado Ya la La calidad De la De la De las páginas Que uñas Ya se siente De diferente manera La verdad es que Está bonito El photobook Está muy bonito Pero Me gustó más El photobook De Giona Por los colores Creo yo Es que estos colores Son como muy fríos Entonces supongo Que por eso Me gustó más El de Giona Porque viene más Contrastado Trae amarillos Rosas Azules Morados Y este Predomina más El azul Aquí es donde Les digo Miren Aquí ya se siente Diferente La calidad De las fotografías Miren Aquí ya es como Son más gruesas Pero aquí ya La sesión de fotos Es diferente Es como un poco Más clásica Siento yo ¿No trae póster? Ay Qué bonitas Estas me encantan Estas son mis favoritas Estas escenas Son del video musical De De Dream of You Ah pues aquí dice Dream of You Performance Video Foto O sea son las fotos Cuando grabaron El video musical De Dream of You Que también es de mis Canciones favoritas Este traje blanco Me encanta Ay yo nada más Estoy viéndolas Y no se las estoy enseñando Pero se las voy a poner En el otro videito Hermanas Ay qué guapa Qué guapa la Shonha Me encanta Me encanta esta parte Esta última parte Me pudo haber fascinado Muchísimo Ay esto es de Bicycle Shonha en Milano Este es muy de Muy de editorial Es como Me da toda la vibra De Vogue De Style De esas revistas De alta moda De alto couture No trae póster Creo yo Aquí Aquí vienen unos pósters Pero quiero ver Si viene el de Shonha acá O nada más viene El del álbum Que me falta por abrir Lo voy a Lo voy a checar De una vez No Nada más viene El del álbum Que me falta por abrir Entonces ese no A ver Es que no sé Si sea o no Ah no Espérense Si es El de Querencia Hermanas Si es El El de Querencia Miren Está muy Oscuro No sé como Lo puedan ustedes Estar viendo Se los voy a poner Aquí en otra cámara Es de Al parecer Es de una escena De Bicycle Del video musical Del tema de promoción Pero La vibra Que me da Desde la caja Que les digo Que es esta caja Que es como De la caja Donde O sea es como De ese material Donde Del que están hechos Las cajas de pizza Así igualito Es De ese mismo material Pero me da una vibra Muy de Como que no he visto Ningún otro álbum Así Ahora Lo voy a cerrar Aquí así Y lo que voy a hacer Es que voy a probar El disco Ok hermanos Pues ya lo probé Y la verdad es que Si se escucha Muy muy diferente En el S Reproductor de discos Obviamente Como les dije Con el álbum De Twice También cuando lo probamos La calidad De un disco Compacto Como este Va a ser muy diferente A la calidad De las plataformas Digitales Y va a depender Mucho también De las bocinas Y como de Ese tipo de cosas Muy técnicas Ahí está Querencia Voy a Meter esto acá Ay ¿Saben qué? Lo metí mal Lo metí mal Ajá Esto era así Esto era así Así venía O creo que yo Lo abrí mal Sí Yo lo abrí mal Estúpida Se tenía que abrir así Ja 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 Doña tonta Pero pues bueno Hermanas Ya se los enseñé Sí miren La presión de aquí Fue lo que hizo Que se rompiera ese ángulo No pues bueno Ya Miren ya ni llorar Es bueno Ya ya lo tengo Ya Ya que puedo hacer Ya nada Ni modo de que me pelee Yo con la PSY De que yo le reclame Oye vieja No seas malvada Me enviaste todo Mi álbum roto Pues no ya que Dirán ustedes Que la PSY Me va a andar contestando Ya ella ya vendió Ella ya chingó Jodida yo Que me tengo que chutar Mi este Mi mini álbum De la Giona Sí Pero miren Lo importante es que Ya lo tengo Y yo la verdad es que Lo quería Y la verdad es que Siempre les he dicho Soy más fan de Pues de las fotitos Y de todas las cositas Que trae ahí Entonces La verdad es que Me gustó muchísimo El álbum El mini álbum De Giona Todo el arte Las fotografías Los stickers Que trae El de Giona Me dio mucha vida Me dio mucha fantasía Me dio mucho brillor El de El de Shungha Me da Una vibra más De editorial Más como una revista Vogue Me gustó Pero Es No sé Como que Me esperaba otra cosa De las fotografías Me gustaron Están bonitas Pero siento que Como ya había visto El de Giona Y vi una explosión De color En el de Giona Como de que El de Shungha Viene más En tonos En tonos más oscuros Más fríos Un poco Más deslavados Incluso Este Vienen como unos degradados Entre cafés Negros Unos como escarlatas Entonces Quizás eso Fue lo que Me O sea Como de que Ajá Porque ya Venía yo de ver Act No Cool De Giona Que es Es mucho color Es mucha explosión De color Desde El forrito Que trae de plástico Que es morado Luego además La portada Es en amarillo Con destellos de colores En morado En platas Entonces todo eso También influyó Influyó mucho A la hora ya De que vi el de El de Shungha Pero los dos me encantan Saben que Estoy súper fascinado Con todo el álbum De Shungha Y Este También con las canciones De Giona Entonces pues ahí está Lo único malo fue Pues eso que me llegó Como de que Roto el disco Pero pues miren Les digo Ya que puedo hacer Ya lo tengo Entonces igual Ya no puedo hacer nada No sé si fue Problema del embalaje Si fue problema Del envío Yo siento que fue Más problema A la hora de Embalarlo O sea a la hora De que metieron El disco aquí Cuando lo Cuando lo cerraron Y sellaron esto Y cuando También Se ve que Que esta bolsa Miren como está Alzadito de acá Ahora Tengo otro álbum Les voy a enseñar Como viene Este es V Essential Edition La La segunda versión Que salió De V De BTS Viene así Aquí va a estar Viendo Aquí viene El sello del Billboard Que fueron nominados A los Grammy Viene siendo El mismo Empaque Casi Es el mismo tamaño Trae lo mismo Dice V Nada más Que obviamente Este es más pequeñito Trae menos cosas Que este Si ustedes quieren ver El unboxing Y la comparación De V Essential Edition Con V Deluxe Edition Pues vayan a verlo A mi canal de BTS Ahí lo voy a subir No creo grabarlo Después de este video Que estoy grabando Seguramente lo voy a grabar A otro día Pero pues ya se los enseño Para que sepan Que ya lo tengo Y que lo voy a Abrir próximamente Entonces lo voy a volver A empaquetar Y pues nada Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No es un video De Shiro no Yume De la comadre Si no hago coraje Si no me llego En algún roto Lo de siempre hermanos Pero pues bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que Les entretenga un rato Nos vemos hasta el próximo Video de Chisme Coreano Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Si quieren que les haga yo Más unboxings Con más cosas de K-Pop Que compre Pues reproduzcan los videos Compártanlos Suscriben Comenten Para que así pues pueda yo Ahorrar dinero Y seguir comprando Cositas de K-Pop Y enseñárselas a través De los videos Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Señor productor Vamos a escribir Un correo Quejándonos Con la señora PSY Mucho Gamna Style Pero Que no se pase de lista Conmigo Que no se pase de lista Conmigo Porque le jalo la peluca Yo Así escríbale Señora PSY Dice la Shiro de Shiro no Yume Que con ella no Que con ella no Ella no se da por mamadas Ella jala pelucas Jala pelucas Y da de taconazos Así escríbale Ahorita me Ahorita ya que Aquí Le cancela el audio A esto Y usted escribe aquí La correo Y lo envía Así 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 lo envía Y si te dice Por qué estamos enojados Les dices No se vale Es una gatada Es una falta de respeto Pasaste enfrente De la Shiro no Yume Y le hiciste Así le dices Así le dices A la vieja Ya no mando Ay ¿Por qué está grabando eso? Córtale Qué necesidad Es que la gente se entere Que estoy hablando Con una tenejada Córtale Córtale